Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita y obviamente compartirlo. Voy a mostrar mi baticueva, o mejor yo le digo mi Kaylee Cueva, de Kaylee. Esta es la salita de bienvenida, yo le digo Kaylee Sala. Este es mi nombre con lucecitas, se ve bien chistoso. Estos son desparasitantes para nuestros empleados. Los hemos disfrazado con chocolates M&M porque como a los pobres les gusta esta marca, es más fácil desparasitarlos. Si no quieren tragárselas, los golpeamos con estos paraguas y listo, así nomás. Bien bonito. Responsabilidad laboral. Les voy a mostrar más. Para aumentar la productividad de nuestra empresa, nuestros empleados solo pueden ir al baño tres veces al año. Esto que ven aquí es una carnada, es dinamita. Así evitamos que nuestros empleados coman cuando estén trabajando. Vengan, che. Esta área se llama la Sala de Adoración de Princess Kaylee. Todos los lunes, miércoles y viernes, nuestros empleados tienen que arrodillarse ante mí. Y hacerme un sacrificio. Mantenemos un ambiente laboral muy bonito. Por eso tenemos una temperatura de menos 14 grados centígrados. Igual los pobres están acostumbrados al frío. Como duermen en la calle, creo que no sienten la diferencia. Como políticas de la empresa, cada empleado tiene que suplicar por su sueldo que le doy cada seis meses. Y para poderle dar el sueldo, tiene que aprenderse las 400 hojas de cada una de estas revistas y tiene que decírmelas de memoria en arameo. Trabajamos arduamente mezclando todos estos colores para poder llegar al color chistoso, que será mi nuevo lanzamiento. Y también el color me duele la cabeza. Para ahorrar energía, nuestros empleados tienen permitido respirar 14 veces al día. Miren qué bonito, esto era una familia de ovejas que encontramos en el bosque y ¡tas! Las destazamos para hacer unas bonitas sillas guapachositas. Aquí me siento todos los días cuando vengo de 11 de la mañana a 2 de la tarde a trabajar arduamente. ¡Me largo de aquí! ¡Seguridad! ¡Ayuda! No podrás escapar, seguridad laboral. Soy una empresaria responsable. Esta es la cocina de los esclavos, perdón, de los trabajadores. Les damos comida según su categoría social, por ejemplo, patas de puerco con salsa de jitomate, picos de gallina, orejas de caballo y todo lo que coma esa gente. Incluso le damos sopa de tierra. No les podemos dar caviar porque luego se acostumbran y se creen millonarios y agarran como confiancita. Espero les haya gustado este video. Dale like y compartir para que haya más platica.